Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La relación entre Andercel y Akan Sabank ha sido durante mucho tiempo un tema de curiosidad en el mundo de las revistas. Sin embargo, recientemente esta relación se convirtió en un escándalo y fue noticia. Todos los ojos estaban puestos en el acontecimiento de que Ande presentó una demanda contra Akan Sabank. Andercel, que descubrió una verdad que supuestamente Akan Sabank ocultó, rompió su silencio y tomó medidas. Este hecho, que tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas, sorprendió a todos y dio inicio a una nueva discusión sobre la relación de pareja. En la declaración que hizo a través de los abogados de Ande, afirmó que había información importante que Akan Sabank le ocultó y que esta situación lo entristecía profundamente. También afirmó que esta información afectó sus relaciones y provocó problemas de confianza. Los detalles estaban claramente establecidos en el expediente presentado al tribunal. Ande afirmó que Akan le mintió sobre su relación y argumentó que esta situación profundizó los problemas de confianza en su relación y les hizo imposible continuar con ella. Akan Sabank, por su parte, guardó silencio ante estas acusaciones y no hizo ninguna declaración. Sin embargo, en el mundo sensacionalista comenzó una ola de intensas especulaciones sobre los detalles de este caso. Este incidente causó una gran conmoción en el mundo de las revistas y generó nuevas preguntas sobre la relación de la pareja. Si bien muchas personas apoyaron este valiente paso de Ande, algunos argumentaron que esta situación debería examinarse más profundamente. Este caso urgente que Ande Ercel presentó contra Akan Sabank causó una gran conmoción en el mundo de las revistas. Este desarrollo de la relación de pareja sigue siendo seguido con curiosidad y se espera con gran interés el resultado del caso. Parece que se hablará de este escándalo durante mucho tiempo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.